Pero hay una página que es amarrar navajas, que ahora pone que yo le estoy tirando a Sol, a Sol León, eso yo no tengo problema con ella ni a nadie, así de fácil, yo mis historias, yo hablo de la vida real, de lo que pasa y no es que yo le esté tirando a alguien, esa página se dedica a amarrar navajas, es una página donde trae puro chismes, que simplemente porque como es una pobre que tiene la mente, esa es la verdad, tú tienes la mente, pero te voy a mencionar mente, de que no veas cómo te voltean a ver. Y lo vuelvo a decir, hay personas que venden pupilentes y el material que usa no es el mismo que usan los doctores, especialistas, oculistas, no es el mismo material, por eso es que hay personas que sí les ha dañado la vista. Yo por ejemplo, en todas las Walmarts aquí, hay un oculista adentro, allí vas, te haces tu examen, tú puedes comprarlos, te da la receta, ahí mismo los venden en la Walmart, los encargas, mis pupilentes, ahí los encargo yo, y los encargo hasta por un año. Te cuesta como 230 dólares y tienes para todo el año, porque yo compro varios pares, yo los voto cada mes porque no puedes tenerlos, o sea, pueden agarrar infección, entonces hay que votarlos, hay que cambiarlos cada mes. Eso es lo que mi oculista siempre me lo ha dicho a mí, y como les vuelvo a repetir, yo nunca en mi vida he comprado pupilentes que alguien venda, yo voy directamente con mi oculista, con mi doctor, porque quiero comprar algo bueno para mis ojos. Porque la vista es algo muy delicado, como para que le pongas algo que te pueda dañar el día de mañana, así de fácil, de hecho tú puedes ir con el oculista y pedirlo sin aumento, simplemente porque tú quieres traer pupilentes y quieres traer tus ojos del color que a ti te apetezca, que a ti te guste. Así de fácil, pero obvio, esos nunca te van a dañar, yo tengo años, yo la foto que subí ayer, esa foto creo que es del año, ¿del qué? 2008, 2008 esa foto, o sea, y tengo muchísimas fotos más desde que yo usaba mis pupilentes, que tengo que usar todos mis álbumes que en aquel tiempo no usaba redes sociales y nunca las subí, pero yo tengo fotografías donde desde que tenía 20, 19 años, 18 años, yo usaba biletes, siempre los he usado, así de fácil. Entonces, dejen de estar esa página, que no se la pasa, metiéndose a ver qué es lo que escucha, qué es lo que ve, y ella pone sus propias conclusiones, ella pone sus cosas que quiere poner ella, y no, qué horror de Francia. Bueno, y acerca de las políticas que han estado cambiando de Facebook, de Instagram y todo, pues me da mucho gusto porque realmente, por el bien de la juventud, porque últimamente yo escuchaba a la juventud que ya no querían estudiar, que para qué, que no valía la pena, y ahí se podía hacer más dinero. En verdad les digo una cosa, que el estudio es muy importante, si tú tienes la oportunidad de estudiar, hazlo, porque siempre te va a hacer falta en cualquier parte que tú vayas o que tú estés, para tu desarrollo personal, así es que el estudio es muy importante, y qué bueno que ya vayan a quitarte ese tipo de cosas, de hablar tantas cosas negativas en las redes sociales, porque la juventud necesita cosas positivas que los ayuden a crecer, a seguir adelante, cosas buenas que sean para ellos, no cosas negativas. Entonces yo creo que eso es algo muy bueno a favor de la juventud, yo estoy muy feliz, muy contenta, porque pues, bueno, las cosas se van a mejorar de segura. Porque recuerde que las redes sociales no es algo seguro, siempre vas a pasar de moda tal vez un día, y viene otra atrás de ti, que va a estar de moda, o simplemente que las redes sociales, pues, ya no les paguen o algo. Entonces, no hay nada más seguro que tú estés preparada con un buen estudio, o que por lo menos tengas un buen negocio que te respalde. No que nada más te dejes guiar que por las redes sociales, porque ahorita yo he conocido muchísima gente que se ha caído para abajo, que ya no sacan lo mismo, que ya no hacen lo mismo, entonces no hay como tengas tu propio negocio que te avale. No las redes sociales, porque eso se puede acabar de una ruida o cerrada de ojos, o te pueden cerrar la página y qué es lo que vas a hacer. Entonces, no. Ustedes trabajen, luchen, salgan adelante, pongan su negocio, trabajenlo, estudien, prepárense, todo eso es lo más importante. O simplemente, el día que ya no quieras estar en las redes sociales, te retiras, y pues no te va a afectar, a lo menos a mí no me afecta. En lo absoluto, a mí no me afecta el día de mañana que yo diga, ya me quiero retirar, no quiero estar en las redes sociales, a mí no me afecta porque yo no vivo en las redes sociales, yo vivo de mis negocios, que me hablan de añalales. Así de fácil, yo no necesito para nada las redes sociales, porque no vendo nada, no promociono nada, simplemente estoy porque yo quiero, porque me gusta motivar a la gente, porque me gusta que la gente salga adelante, y decirles que sí se puede. Que tarde que temprano, uno siempre logra lo que uno desea, lo que uno quiere, luchando, trabajando, esforzándose. Así de fácil, yo sé que mucha gente sí la necesita para sus negocios, y está bien, o sea, porque es una fuente muy importante para muchos negocios que la gente tiene. Entonces es bueno también, ¿sí me entienden? Pero bueno, yo en mi lugar mío, pues no las necesito, no las necesito así de fácil. Yo lo que hago, lo hago porque yo quiero, porque me gusta, porque quiero apoyar a la gente. Yo, por ejemplo, hay veces que no tengo humor, que no tengo ganas de hacer historias, no las voy a hacer, simplemente no las hago. Yo hago historias cuando yo tenga ganas, porque yo soy la que agarro el teléfono y ya hablo, y ya hablo como una perica, así de fácil. Yo a veces no pienso en lo que voy a decir. Yo cuando tengo el teléfono enfrente de mí, me sale del alma, me sale del corazón, me sale de la boca, del estómago lo que yo quiero, lo que yo quiero decir, el mensaje que yo les quiero enviar a aquellas personas que me ven por un teléfono. Así de fácil. El día que yo no quiero hacer, no pasa nada. A mí no me pasa nada, simplemente. Entonces, ustedes saben, antemano, que a mí siempre me ha gustado decirles a las mujeres que salgan adelante, que sean independientes, que trabajen, que luchen, que no le aguanten a ningún perro mantenido, que nadie las debe tratar mal. Todo eso son los consejos los que yo les doy a la gente. Es la motivación que me gusta darles a todas aquellas personas. Así de fácil. Ahora yo les quiero preguntar a ustedes, para ustedes, ¿qué es una influencer? La palabra influencer, ¿para ustedes qué es lo que es? Bueno, para mí es, influencer es que estás influyendo en las personas. Por eso es que tenemos que tener cuidado con lo que hablemos. Tenemos que mandar un buen mensaje positivo para aquellas personas que nos ven por medio de los teléfonos. ¿Por qué? Porque uno influye en las personas, en la mente de las personas. Entonces, influencer es una palabra muy, pero muy grande que hay que tener cuidado cómo es que uno tiene que usarla. ¿Cierto o no? Porque un influencer influye en las personas. Por eso hay que tratar de siempre mandar un mensaje positivo que les ayude a crecer, a salir adelante, no a caerse. Yo digo eso, no sé. Cada quien lo piensa diferente. Recuerden que cada cabeza es un mundo muy diferente y todo el mundo pensamos diferente. Esa es mi forma de pensar, mi punto de vista. Y así es fácil. Porque como siempre les he dicho, ¿cuál es el miembro más peligroso de cualquier ser humano? Es la lengua. Depende cómo la uses. La puedes usar para bien o la puedes usar para mal. Entonces, es muy importante que uno tiene que tener cuidado con el mensaje que uno manda. Esa es la verdad. Porque uno puede dañar las mentes de las personas. Uno puede dañar el corazón, el espíritu de las personas. Depende del mensaje que tú estás aventando. O cómo es que tú le estés hablando a las personas. Entonces, sí influye uno bastante. Las palabras de uno tienen fuerza y tienen poder. Depende de cómo es que tú las avientes. Porque siempre he dicho que lo que tú sacas para afuera de tu boca puedes dañar a la humanidad. Lo que te tragas y te hace daño, pues no pasa nada. Pasa el daño y lo avientas en el daño. Toda la basura que te hizo daño. Pero lo que sacas para afuera, eso daña a la humanidad. Y ya no puedes meter para adentro las palabras. Imposible. Ni mil perdones. Así es que, bueno, mi juventud, toda la juventud, siempre he dicho, tienen todo a su favor. Juventud y salud, con eso tienes. Con eso tienes para que tú puedas lograr salir adelante. Recuerden que todos empezamos desde abajo. Y cuando menos acuerdes, cuando menos pienses, ya estás en el lugar que tú quieres estar. Pero siempre les he dicho, nunca te des por vencida. Así te caiga truenos, llueva, lo que tú quieras. Y problemas, tú tienes que seguir para adelante. Nunca te decepciones. Porque todos tenemos problemas. Todos. Yo tengo miles y miles y miles de problemas. Grandísimos. Y aún así, me ven de pie. Aún así me dando temprano. Con la sonrisa y con las ganas de seguir adelante. Pero siempre se ha dicho, en este mundo, tenemos que ser fuertes y valientes. ¿Para qué? Para lograr nuestro objetivo. No podemos acobardarnos a la primera que se nos caiga. No, eso no es así. Bueno, y ese mensaje va para toda la juventud. Las redes sociales, agárrenlo simplemente como algo como un hobby. Como una diversión simplemente. Como una diversión. Pero siempre, prepárense. Prepárense para poder salir adelante. Trabajando, luchando. Y poco a poco, poner un negocio. Que ustedes puedan trabajarlo. Pero no. No nomás tengan eso en las redes sociales. ¿No? Porque no se puede acabar. No habría de cerrar de ojos. No se confíen. No se confíen. Así de fácil. Así es que vamos. Hay que echarle ganas a la vida. Hay que caminar hacia adelante sin voltear hacia atrás. Subir hacia arriba. Pero nunca bajar hacia abajo. Así de fácil es la vida. Así es como tienen que verla ustedes. Como les digo. La juventud es la que manda. Es la que manda. En serio. Porque tienen las ganas. Las fuerzas. El deseo. Eso es lo que deben tener ustedes. Para crecer y salir adelante. Bueno, déjenles digo que yo estoy muy feliz y muy contenta con mis trajes de hacer ejercicio. Y déjenles digo algo que no son nada calientes. Y yo soy muy calorosa. Y estoy en Dallas, Texas. Donde está muy caliente ahora. Y me encanta como me arman. Recuerden que les he dejado ahí el link de estos trajes. Lo pueden comprar así como está. Painterizo, short y blusita. O lo pueden comprar este pantalón y blusita. Tapao, desapao, como ustedes lo quieran. Recuerden que esos trajes son elaborados en Colombia y otros en Brasil. La tela es muy buena. Arma muy bonito. Me encanta como quedan. Ahí les dejo la página para que los... Bueno, lista, lista, lista para irme a hacer mis ejercicios. Bien tempranito, bien fresca. No, qué rico es pararse uno temprano. La verdad, qué diferencia es pararse a las 4 de la mañana antes de que el sol me salga. A cuando el sol sale. Ya cuando el sol sale me quita la energía. No tengo las mismas ganas. Ay, pero vean qué verde, miro. Vean qué bonita. ¡Wow! Pero déjenles decir una cosa, ¿eh? Déjenles digo algo. Yo cuando me salgo temprano, yo me siento, no sé, muy feliz, muy contenta. O sea, súper radiante con una energía increíble, la verdad. En serio, si tú pruebas pararte temprano, por lo menos a las 5 de la mañana, empezar a hacer tus cosas, tu ejercicio, hacer cosas positivas, créeme lo que tu vida te va a cambiar. Te vas a arrancar esa depresión que traes encima. Porque mucha gente, déjenles decir una cosa, miles y millones de personas pasan por una depresión muy fuerte. Y después se les hace crónica. No se la pueden quitar. Pero bueno, si por lo menos pruebas, no digas no puedo. Nunca diga no puedo hacer las cosas. Cuando ni siquiera lo has intentado. ¿Por qué no lo intentas? A ver cómo te sientes. Por lo menos una semana. Verás que tu vida te va a cambiar radicalmente para mejorar tu vida. Yo se los digo honestamente. A mí me encanta pararte temprano. Yo siento que la energía fluye más fuerte temprano que pararte tarde. Tarde te mareas, ya como que no tienes ganas, te pega la flojera, te pega el estrés, te pega la depresión. Todo te pega. Mejor pararte bien tempranito. Yo sé lo que te digo. Pero vean, vean, vean. Yo ya estoy lista. Bien bañada y toda perra fumada. Bien perris para irme a hacer mis ejercicios como siempre. Saben que son las cuatro y media de la mañana. Y déjenles digo una cosa. En cuanto abrí la puerta, sentí que salí a un horno. Está súper caliente. Vean las horas que son. Cuatro y media de la mañana. Y ya está muy caliente afuera. Oh, wow. Pero este año parece que la calor está más fuerte en todas partes, la mera verdad. Hay que tener mucho cuidado. Tomar bastante agua. Hidratarse uno todo el día. Porque sí es muy peligroso. Yo les digo que ayer me sentí súper mal cuando estuve en el gym. No pude terminar mis ejercicios. Yo sentía que me iba a desmayar. Bueno, llegué de hacer ejercicio. Ahora sé a comer sano. Huevito con espárragos. Un aguacate entero. Los pimentones anaranjados. Así es que así es como yo me alimento. Todos los días eso es lo que yo me alimento. Sano mis tres comidas el 100%. Así se los digo. Y bastante agua tengo que tomar. Así de fácil. Y que los que compran por ahí pueda que les riten los ojos. Porque han dicho muchas que les ha hecho daño. A mí no. Tengo años usándolos. Bueno, déjenme decirles que hoy me levanté a las tres y media de la mañana. Ya me bañé. Ya me perfumé. Ya me eché mis sedorantes. Todas mis cremas. Para ver bien monis. Ya traigo mi cinturilla puesta. Como ven. Y el traje para irme a hacer ejercicio. Porque ayer no pude terminar mis ejercicios. Porque estaba súper calentísimo. Me sentí mareada. Me puse... Me quería vomitar. Así es que hoy dije no. Me paro súper tempranito. Antes de que el sol me salga. Yo ya estoy en mi casa de regreso para atrás. Desayunando. Así es que estoy lista. Vean qué hermosa me miro. Recuerden que todos los trajes que me estén mirando son del mismo lip que ya les puse anteriormente. Así es que vean qué perros me miro. No, no, no. Voy súper feliz. Porque me bañé con agua bien fría. Vean. O sea. Voy a todo lo que doy. Con una energía que no se imaginan. Yo les he dicho que temprano la energía es muy diferente.